La emergencia carcelaria que atraviesa el sistema de rehabilitación social en el país se centra en Quito, en la cárcel del Inca en el norte de la ciudad. La tarde de este 7 de noviembre del presente año, moradores del norte de Quito reportaron detonaciones en el Centro de Privación de Libertad Masculino de Pechincha Nº 1, conocido como el Inca. El SNAI confirmó que en esa prisión se registró un enfrentamiento. Entre grupos de delincuencia organizada por esta razón, miembros de la institución de seguridad se dirigieron al sitio para tratar de controlarlo. La Policía Nacional se activó igual con Fuerzas Armadas, hemos ingresado de manera inmediata, hemos dado la atención a los PPLs que se encuentran heridos, dos fueron trasladados al hospital de manera inmediata, tres se encuentran estables, hemos evacuado personal de Inacer y Caramigalizzi que está haciendo las pericias técnicas. Mientras en los exteriores de la prisión, el comandante de la Policía del Distrito Metropolitano de Quito informó que luego del enfrentamiento se confirmó la muerte de cinco PPLs. Además, otros internos están heridos. Según la versión oficial, ellos recibieron atención por parte de equipo de paramédicos del EQ911. Bueno, son personas que están fallecidas con muestras de violencia criminalística y Inacer está haciendo los levantamientos técnicos para tener algún otro vestigio. ¿A disputa entre bandas? Bueno, aparentemente, aparentemente es una disputa entre bandas y eso es lo que ocasionó el enfrentamiento, pero la Policía Nacional ya mantiene el control al interior. Hasta las 20 horas 30, según los representantes, la Policía habría retomado el control del centro de detención del Inca. Según el SNAI, los enfrentamientos en la cárcel de este punto fueron provocados por internos penitenciarios a bala y delincuencia por los lobos y los nietas. Para controlar los incidentes fueron movilizados grupos técnicos de la Policía y de la Dirección de Investigaciones de Delito contra la Vida. En Quito, para última hora Ecuador, Josué Mendoza.